Hola compañero, bienvenido a un capítulo más sobre esta serie sobre Erdneis. Intro y empezamos. Bueno, a lo largo de la historia, y como a los magos nos ha dado por hacer de detectives, por lo menos en el caso de Erdneis, a día de hoy contamos con un buen elenco de sospechosos. A ver, los más importantes, de acuerdo con la Magikpedia, pues serían James J. Andrews. Las letras ES del final de James y el Andrews, pues podrían encajar. Este era un clarividente que vivía en la sexta avenida de Nueva York y había publicado un artículo que se titulaba Confesiones de un paquir en el Harper's Magazine, una revista en 1909. Gartner lo descartó en favor de Milton Andrews. Luego tenemos a Milton Franklin Andrews, que es el famoso asesino comentado en el The Man Who Was Erdneis. También tenemos a James DeWitt Andrews, que era un abogado de Chicago que escribió muchos manuscritos. Este fue propuesto por Richard Hatch. Otro candidato es Edwin Sumer Andrews, que también fue propuesto por Richard Hatch, y que era un agente de viajes de la compañía de ferrocarriler de Chicago. Y era un trabajo que le hubiera dado la oportunidad de ejercitar el oficio de Taur viajando por los trenes por parte del país. Este hombre firmó su licencia de matrimonio como E.S. Andrews. Tenemos también a E.S. Andrews. Bueno, Todd Carr propone a este individuo, que era un estafador que se dedicaba a engañar a médicos y a hombres de negocios. Y bueno, este individuo, este sujeto, este personaje, parece que había levantado 900 pavos, 900 dólares, justo antes de la publicación de El experto en la mesa de juego. Carl le siguió las andanzas a este sinvergüenza a través de los periódicos. Pero bueno, ahí se quedó. Luego también tenemos a Wilbur Edgerton Sanders. David Alexander junto con Richard Kyle propusieron a Sanders como candidato. Este era una persona de buena posición y de buena educación que había escrito un libro sobre minería. W.E. Sanders puede ser un anagrama de S.W. Andrews si cambiamos las letras de posición. En fin, Marty Demarest en el Jenny de septiembre de 2011 parece ser que explora esta teoría. Luego tenemos también al hombre enmascarado. Juanito Tamariz propuso en el flasoma de 2009 como candidato a este mago peruano del que decía que o bien escribió o ayudó a escribir el experto. Luego también tenemos a William S. Andrews, que era un ingeniero eléctrico que escribió un libro sobre cuadrados mágicos en 1908 en Chicago. Este era mucho más viejo de lo que recordaba el ilustrador Smith, pero al flosso, que es un mago que además tenía una tienda de magia, parecía decantarse por él. Richard Hatch, sin embargo, lo consideró y lo descartó. Y finalmente llegamos a Edgar Galloway. Chris Washburn, que es quien ha dedicado últimamente una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la hora de intentar desentrañar el misterio de quien era Ernest, ha propuesto a Edgar Galloway, que era un tipógrafo que trabajaba en McKinney & Co., en la época en la que se editó El Experto. Su nombre aparece en los documentos de bancarrota de McKinney, que ocurre el año siguiente de la publicación de El Experto en la Mesa de Juego. Se sabe también que poseía una copia de la primera edición de El Experto en la Mesa de Juego. Así que el doctor Wasubert contrató a un experto para que comparase un libro que había escrito Galloway, que se titulaba Estimating for Printers, con El Experto. Y aunque no es concluyente, no hay pruebas concluyentes, parece ser que, bueno, por lo menos encontró ciertas semejanzas entre uno y otro. Y eso es lo que hay acerca de los sospechosos. Ahora toca empezar a descartarlos. Bueno, y el reto es el siguiente. ¿Quién de todos estos, si es que fue alguno, el verdadero Ernest Neys? Bueno, pues vamos a utilizar la navaja de Oka. Tal y como te comenté en la intro, yo vivo en Madrid, a más de 6.700 kilómetros de Chicago, que es donde se realizó la acción o donde se publicó el libro hace más de un siglo. 119 años, para ser exacto. No tengo acceso ni posibilidad de acceso a más fuentes que las que están publicadas, aunque eso sí, tengo una buena conexión a Internet. Con estas premisas, ¿tú crees que es posible resolver el problema con el que se han dado de bruces tantos y tantos magos detectives? Bueno, yo creo que sí, y voy a tratar de demostrarlo. Partiendo de mis circunstancias personales, bueno, pues me parece adecuado usar el famoso método científico que se conoce como la navaja de Oka. Y con ella, bueno, pues trataré de descubrir la verdadera identidad de Ernest Neys. Te voy a refrescar la memoria. Oka era un fraile franciscano de la época escolástica. Así que nada, ahora te vas y buscas en YouTube, busca Leluthiers epistemología y te enteras de lo que es. Bueno, la epistemología es la ciencia del conocimiento, es un método para tratar de llegar a la verdad. Así que es todo lo que brevemente toda esta verborrea quería decir. El principio este de la navaja de Oka nos dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Esto lo que implica es que cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría que es más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja. O te lo digo de otro modo, en igualdad de condiciones la explicación más simple y suficiente es la más probable. Eso sí, no nos dice que la solución sea necesariamente la verdadera, pero sí que es lo más probable. Bueno, pues ahora que ya tienes el conocimiento de los sospechosos y las herramientas que utilizaré para desenmascarar a Ednase, vamos a dejarlo aquí por el momento. A ver, durante toda esta semana, si quieres jugar a los detectives, puedes tratar de averiguar quién de todos los candidatos propuestos, si es que es alguno, fue el autor del experto en la mesa de juego. También hemos hablado de la navaja de Oka, y te he recordado el concepto de epistemología, pero te aconsejo encarecidamente que veas el vídeo sobre epistemología de Le Luthiers. A ver, pones aquí en YouTube, epistemología Le Luthiers, y también te dejaré el enlace en la descripción. Si no lo conoces, pues entonces me vas a agradecer toda tu vida el chivatazo. Sin más, pasa una buena semana, dale al like, por favor, suscríbete, apúntate a mis clases online o a las presenciales, compra uno de mis libros o tírate a un pozo. Tienes total libertad para elegir cualquiera de todas estas opciones. Ahora en serio, buena semana y salud compañero.